La reacción cuando me propusieron el proyecto fue en plan de, primero, en plan de, wow, que van a hacer un hotel de Marvel. Eso es como ya una pasada. La manera que los Imaginadores presentan este concepto de Disney, Hotel New York, la arte de Marvel, Quisiera realmente destacar los artistas detrás de la arte. Sé que ellos presentan actuales artes de comic book, pero también querían nuevas visiones de estos personajes, nuevas formas de mirar. Para mí, la arte de Marvel es realmente encontrar un talento que van a ir a la época. En el diseño de comics, hay un estilo que se relaciona más al realismo y un estilo que se relaciona más a un espíritu cartoon. Yo soy realmente entre los dos. Yo intento hacer pasar mucho de la humanidad en los personajes que me dessine. Una expresión, quizás, que llevará a algo que sea más allá del cuadro. Para el Disney Hotel New York de Art of Marvel, he dibujado las columnas de la entrada y he dibujado también las cristaleras de la entrada. Van a ser como una mini historia con vingetas, sin diálogos, en plan de cómo los Vengadores se juntan todos para ir a la batalla. ¿Qué es lo que se ha creado? Yo creé una pieza basada en Black Widow, uno de mis personajes favoritos. Cuando empecé a leer los cómics como niño, yo quería que ella tenga una pose muy poderosa con mucha actitud. No uno puede messa con ella porque no uno puede messa con ella. Ella es tan cool. Yo quería que mi dibujo sea más allá de este poder que ella tiene. Para Marvel, la parte de sus superhéros son gente que habitan en New York. Es algo importante porque no es una ciudad imagina. Es una ciudad que realmente existe. New York es un personaje de la BD. Yo tengo muchos libros sobre New York. Me he compuesto muchos libros sobre el espacio, sobre la arquitectura, la luz, la fúl, sobre los vehículos, el tipo de vehículos que hay ahí. Todas esas cosas que necesitas documentar. Para mí, seguramente, es una experiencia increíble. Es una experiencia increíble. Es una experiencia muy fuerte para este tipo de trabajo. Creo que lo que es muy importante en este hotel es que se actúa como una galería, featuring arte que me encanta. Es una experiencia increíble para hacerla en un hotel. Me encanta. Como artistas italianas, poder ser expuesto a Disney en París es un honor. Y pensar en poder estar ahí con nuestro trabajo es una cosa estimulante. Desde que entras hasta que te acuestas y vas a comer al restaurante y estás todo rodeado de cuadros y de los dibujos, de tus dibujantes de Comic Favoritos o seguramente de los clásicos porque va a haber exposiciones y de todo. Eso tiene que ser la caña.